Gracias por seguir con nosotros. En Tuluá se cuenta con la plataforma de juventudes en donde se unen varias organizaciones, algunas de estas salieron a marchar al ritmo de los tambores y el arte el pasado domingo. Como punto de inicio, la transversal 12 con 25. Se convocó a los jóvenes de los grupos líderes del municipio con el objetivo de apoyar las manifestaciones pacíficas que se adelantan en Tuluá. Esta jornada de protesta estuvo acompañada por la Vaticada Chicova, que es un grupo de jóvenes que a través de la música y la capoeira dicen no a la reforma del Estado. Se realiza a través de la convocatoria de la plataforma municipal de juventudes para que los jóvenes de diferentes gremios, entidades, colectivos o más aún, personas normales que se quieran ir sumando, participen de la dinámica. Este recorrido que hicimos saliendo de la transversal hasta llegar hasta el puente, pues, que ahorita precisamente en la asamblea decían que le quieren llamar al puente de la resistencia. En ese orden de ideas, la batucada Chicova se vincula comandante en primera línea el desfile para todos los colectivos que hay de diferentes expresiones y como tal hacer una pedagogía donde las personas entiendan cuál es el objetivo de lo que se quiere lograr, porque la información fácilmente se ha tergiversado. Pero también continuar en ese realce, yo diría de manera más importante, que Tuluá ha demostrado mucho su cultura y su civilismo. Y aquí estamos en una situación que pueda ser difícil y compleja, sin embargo, podemos resaltar que aquí no han habido atracos, no han habido muertos, no ha habido una vandalización sumamente fuerte, como ha sucedido en otras ciudades. Eso no quiere decir que nosotros como colectivo y las personas que están, los jóvenes y las personas que están allá también resistiendo, no quiere decir que en Tuluá no estemos manifestando. No, sí lo estamos haciendo, pero el fuerte, con todos los colectivos que estamos participando, es precisamente que eso trate de continuar de esa forma, con el respeto hacia el individuo, y nuevamente desde las diferentes expresiones que participamos, vamos y nos manifestamos de esta forma. Con carteles de todo tipo, presentaciones teatrales durante el recorrido, se realizó esta marcha pacífica por toda la transvesal 12, en donde los zanqueros también se unieron. Hubo en esta manifestación que adelantó la plataforma de juventudes, nos parece súper importante a nosotros como sector artístico unirnos y poner nuestra voz. Realmente nosotros no estamos en condiciones de resistir estas reformas, la reforma a la salud, la reforma tributaria, no tenemos ese recurso para nosotros poder sostener estas reformas. Esto podría ser el caos de nosotros, no solo de los habitantes del común, sino también de nosotros los artistas. Esto es algo que nos duele a todo, por eso necesitamos la unión y hacer la fuerza. Hoy nosotros decimos no a estas reformas del gobierno nacional. En la marcha de la plataforma de juventudes hicieron parte los grupos de jóvenes universitarios, diversidad sexual, la coordinación de juventudes de Tuluá, grupos de baile, artistas circenses y hasta las mascotas salieron a marchar. Creemos ciegamente que el arte es una herramienta para construir paz, generar entornos que apoyen a la ciudadanía. Creemos que esta coyuntura que está viviendo el país, el arte es fundamental porque apacigua los aires que se generan en estos espacios. También le llegamos a la comunidad con un mensaje de paz a través del arte. En esta marcha, a través del programa de campamentos juveniles de la delegación de Tuluá, realizaron carteles con material reciclable, con el fin de llevar también ese mensaje de reutilizar los materiales como el papel y el cartón que tengamos en el hogar. La idea desde campamentos juveniles es siempre resaltar el cuidado por el medio ambiente, por lo tanto los carteles que hicimos para la marcha del día de hoy se hicieron con material reciclable, con bolsas de papel de almacenes que teníamos guardadas, pues allí hicimos los carteles. Los móviles siempre van a ser parte de grupos culturales y artísticos y también deben hacerse notar en estos momentos cuando el país más lo necesita. Si nos unimos todos, pues levantamos la voz y más fácil nos escuchar. La marcha finalizó en el punto de bloqueo sobre la transversal 12 con carrera 40 en la terminal de transporte de Tuluá, con una buena participación por parte de los jóvenes y adultos que estuvieron en el trayecto con el fin de llevar un mensaje de paz en las protestas. Es mirar cómo desde los diferentes líderes que tenemos en los colectivos nos hablamos, nos organizamos para poder cuadrar esa idea, ese mensaje de qué vamos a ir a hacer. A veces se ven otras personas dentro de la misma propuesta, pero ahí hay subgrupos y cada uno está en su diferente cuento. Nosotros como plataforma juvenil sí marcamos la diferencia, previo a lo que hicimos hoy nos reunimos, nos reunimos para poder cuadrar ese mensaje. Sabemos que los jóvenes son apasionados, una mala ilusión de alguno de nuestros líderes, Dios no quiera se pueda hacer mal interpretada, sin embargo no está sucediendo como lo mencionábamos. Tenemos que ser consecuentes que esta lucha es para el pueblo y del pueblo y no podemos destruir las cosas que son del pueblo. Entonces la invitación desde la agrupación y con nuestro arte es invitándolos a que sigan manifestándose de manera pacífica, a que apoyen todas estas marchas que se generan, pero siempre pensando en paz. Invitarlos a estas manifestaciones, eso es un derecho que nosotros tenemos, pero tenemos que hacerlos también en paz y desde la razón. Siempre tenemos que ser seres pensantes, entonces seguimos aquí resistiendo y intentando dar ese cambio que todos queremos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.